¿Qué tal maestros, docentes en formación, nuestros padres de familia? Bienvenidos aquí a tu canal de Pedagogía Contigo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante para la preparación y su nuevo ingreso de los alumnos de primaria a secundaria. Esta transición en ocasiones suele resultar un poco tensa y preocupante también para nuestros padres de familia porque precisamente la elección de una modalidad de secundaria va a implicar el desarrollo y fortalecer sus competencias ya en el momento de la adolescencia según nuestros investigadores en desarrollo humano. Así que precisamente esta toma, esta decisión será muy importante para toda la familia y en eso incurren muchos requisitos y algunas opciones por pensar con anticipación a este proceso de ingreso a secundarias. Como recordarán, en nuestra República Mexicana existen modalidades de secundaria como técnicas, secundarias generales, lo que es telesecundarias, muchas veces en zonas, sobre todo rurales. Para esto la decisión implica promedio que también el estudiante viva cerca a la escuela y que lo compruebe mediante un domicilio correspondiente y con credencial de INE así como lo sujeta a un comprobante de domicilio. Posteriormente un examen. Y este examen muchas veces puede ser obtenido a través de Cenevalo preparado por la institución a la que pretende accesar el joven de sexto grado. Aquí en Pedagogía Contigo, como bien saben, es un centro de recursos al alcance de los maestros. Hay computadoras, espacios listos para estudiar y biblioteca incluso que nos permite apoyar y fortalecer toda el área educativa. Y hoy les voy a presentar un material con el que trabajamos precisamente el taller presencial para ingresos a secundarias. Este corresponde a nuestra editorial artística que en este caso se titula nuestra guía de estudios, la guía para ingreso a secundaria por los autores Ayachaca Fernando Castañeda de Rolda y la autora Nayanyi Fernanda Castañeda también. De esta forma, con la guía se nos prepara en seis áreas de conocimientos. ¿Cuáles son? Bueno, pues precisamente el pensamiento y razonamiento verbal, área de español, lo que es el pensamiento lógico-matemático y abarcar conocimientos de historia, geografía, formación cívica y ética y ciencias naturales. Esta guía también presenta lo que es un simulador tipo examen, tanto diagnóstico como uno final que nos ayuda a preparar a los jóvenes estudiantes. Así es que ya solo queda cuestión de que si estás interesado, te dejo aquí para que te acerques a nuestras redes, al mismo tiempo a nuestros teléfonos y puedas el día de hoy observar uno de nuestros trabajos al interior del centro de recursos, donde precisamente abarcamos el tema de la medición del tiempo, sus principales consideraciones y trasfondos de estudio, así como es el desarrollo en las civilizaciones, que para este momento los jóvenes de sexto grado deben ya estar dominando en todos sus grados de desarrollo de primaria, para que puedan obtener una máxima calificación en su examen de admisión a secundaria. Así es que les deseo mucho éxito y observa y escucha muy bien la información que te tenemos, que estuvo trabajando con nosotros el joven estudiante Neiter, precisamente en nuestro centro de recursos educativos. Cuídate maestro, cuídate padre, aquí estamos al pendiente. El reloj de fuego El reloj de fuego es un instrumento de medición del tiempo en relación a la velocidad de consumo de un combustible. La primera referencia a este tipo de sistema de medición se ubica hacia el siglo V d.C. en la antigua China a través de un poema de Yao Yang Yu, en el cual se menciona su importancia. Reloj cuadrante El reloj de sol o reloj solar es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el paso de horas y minutos segundos. Tiempo En castellano se le denomina también cuadrante solar. Emplea la sombra arrojada por un xenomón o el filo sobre una superficie con una escala para medir la posición del sol en movimiento diurno. Según la disposición del xenomón y la forma de la escala se pueden medir diferentes tipos de tiempo. El más habitual es el tiempo solar aparente. Ese es el reloj cuadrante. La medición actual del tiempo. ¿Qué unidades utilizan? El instrumento que utilizamos para medir el tiempo es el reloj. La unidad que utilizaremos como referencia será el día. Con respecto al día, hay unidades de tiempo menores o mayores que el día. La línea del tiempo. Una línea de tiempo es una forma gráfica de mostrar una lista de eventos en orden cronológico. Si está basada en una escala de línea de tiempo, le permite ver cuándo ocurren o van a ocurrir, permitiendo al espector evaluar los intervalos de tiempo entre eventos. ¿Qué es el calendario? Sistema de división de tiempo por días, semanas, meses y años. Fundamentalmente a partir de criterios astrónomos de acuerdo con el desarrollo de alguna actividad. La evolución del ser humano. Charles Darwin fue primero en proponer la relación de parentesco en la especie humana con los grandes monos, los astropóides. La evidencia de este hecho es la gran similitud entre los humanos y los monos antropóides, como el chimpancé. La evolución de la especie humana se inició hace al menos 6 millones de años. La evolución del hombre. La evolución del hombre. Los astrolopithecus son un género extinto de primates homínidos. Las especies de este género habitan en África desde hace algo más de 3.9 millones de años. Hasta hace 2 millones de años del Sanklais al Galanciense, la mayor novedad aportada por el austrolopithecus es una que se desplazaba de manera bípeda. Nombre científico, astrolopithecus, familia de ojo, nidae, clase, mamalía, categoría de género, clasificación superior a la astrolopitheina y el orden es primate. Aquí tenemos uno de los utensilios prehistóricos. El poblamiento de los continentes. Según se sabe hasta hoy, América comenzaron a entrar a seres humanos hace unos 100.000 años por el Estrecho de Beric. Unión de los continentes de Asia y América. El poblamiento de América es el proceso por el cual se diseñó la especie humana en el continente americano. Aquí tenemos de color rojo, donde pasaron los homo sapiens, el color como verde limón, neandermander, algo así nomás no sé pronunciar, jajaja, fruens o viniden, que es de color verde. Bueno amigos, aquí es por donde pasaron y como fue el poblamiento de los continentes. Las primeras civilizaciones. La escritura. Es un sistema de presentación gráfica de un idioma por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En tal sentido, la escritura es un método gráfico especialmente humano de conservar y transmitir información. La historia de la región mediterránea es una de las interacciones entre las culturas y la gente de las tierras que ordean sus costas. La vía principal de transporte para un intercambio comercial y cultural entre los diversos pueblos hasta la llegada del ferrocarril y transporte aéreo. El conocimiento de esta historia es importante para aprender el origen y desarrollo de Mesopotamia, Egipto, Persia, Fenicia, así como los de los pueblos judíos, griegos, latinos, Italia, Francia, España y Portugal, árabes y la cultura otoma, otomana y por lo tanto es necesario para comprender el posterior desarrollo de la civilización occidental. El mar Mediterráneo ha sido uno de los más importantes para el ser humano debido a que es poco profundo y tiene escasas corrientes, lo que facilita la navegación. Sus riberas tienen un clima templado con veranos secos y calurosos, así como inviernos con heladas y lluvias, suficientes para la agricultura. Además, sus islas están a poca distancia de los territorios continentales, lo que ha facilitado el contacto entre los pueblos y el traslado de mercancías. Bueno amigos, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!